Bueno, estamos comenzando la entrevista a Valery Brakboy. La primera pregunta tiene que ver con que tú afirmas que en tu vida hay tres cosas, el arte, la música y cocinar. ¿Cómo se relacionan estas tres situaciones en tu cotidianidad, en el día a día? Siempre estoy trabajando, pero no es extraño que hay un día que yo no hago nada de trabajo. Si es dibujo o escultura o poner música, siempre, cada día yo hace algo de esto, ¿no? Y cocina. A veces yo tengo ayuda en la casa, pero yo prefiero cocinar, aparte del trabajo, siempre está en mi cabeza o físicamente haciéndolo. ¿Cuando trabajas pones música? Ah, ya, sí. Especialmente dibujando. Siempre, no sé por qué, pero siempre, pero solo esto empezó cuando yo estaba viviendo aquí en ese lugar. Enseguida que vino aquí, tenía mi equipo de música. ¿Y la Valery, DJ, ve esa como un trabajo o es una diversión? No, es una diversión. Pero me pagan a veces, me pagan, entonces, pero no es profesional en este sentido, ¿no? Ok, Valery. Cuéntanos cómo pasas de las esculturas en materiales sólidos, el concreto, el bronce, a los materiales blandos, el papel o la tela. Yo puedo decir, simplemente, es moviendo de un sitio, de una casa grande y un taller en el jardín por un espacio pequeño. De pronto, no sé, me llega el feeling que yo pude hacer estas formas en tela y llenarlas con diferentes materiales, ¿no? Para dar el volumen. Bueno, esta fue la razón. Yo me quedo con mucho tiempo haciendo lo que yo llamaba soft bodies. También hice cerámica, empecé a hacer cerámica viviendo en Cebucán. El inicio de los soft bodies, que es cuando cambias el material, tiene entonces un poco que ver con venirte a un espacio de casa, taller más pequeño. ¿En qué año es eso? Eso tiene que ser en... Eso es mediados de los 80, digamos. 86, alrededor de los 80. Valery, ¿cómo manejas la relación entre la forma y el color? Yo no pienso en el color antes cuando la forma está en construcción. Yo creo que es cuando la pieza está ya terminada, cuando la escritura está lista y seco, es cuando yo empecé a pensar en el color, ¿no? Y los cementos, no todos tenían color. Tenían varios que no tenían color, de más grandes especialmente. Pero la forma mediano siempre tenía color. Las miniaturas que estaban en la plata y bronce, yo pude continuar fundiendo el plata. Entonces, usando aluminio, empecé a poner un toque de color donde hay una partición entre dos formas. Lo juntado con un toque de color, ¿no? Lo juntado con un toque de color. El soft bodys, este, algunos son hechos de telas de diferentes colores y con figuras, dicen patterns, patterns. Y hay muchos blancos sin color, pero pensando, hay más con un toque de color en el soft bodys. Pero para explicarte el porqué, no puede, yo creo que tiene que ver con, yo vi en Trinitario, con Vivian. Y este salió en el Royal College of Art. Un día yo empecé un pedicito de madera ya con un corte en el centro y yo lo llevo al taller y empecé a pintar un dorado en este pato y empecé a pintar esta figura de color. Y, naturalmente, ese no fue aceptado. Porque el profesor, el jefe de parte de mente, por lo menos, estaba, él fue el estudiante más largo con el humor. Entonces, sí, esto fue una gran conclusión en el colegio. ¿Y en las cerámicas es igual esa espontaneidad en el color? Sí, 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 sí. Porque a veces yo puedo mezclar el pigmento en el barro. Es decir, un color y después un toque de otro color de una lata de pintura para casas o para rejas. Y tu paleta de color, hay muchos azules, hay tonos de azules y verdes y amarillos. ¿Eso obedece a algo? No, no. Yo creo que todo esto viene de mi background. Ajá. ¿Qué dirección se orienta tu trabajo hacia el futuro, Valerie? Como siempre, estando espontáneamente, no he pensado todavía porque acabo a embalar y mandar 50 obras para una exposición en Nueva York. Yo sé que yo quiero hacer, estoy interesada en continuando cosas que yo tengo sobre papel de diferentes tamaños, ¿no? Bueno, empezar a fundir algunos, mando a fundir tres moldes que solo fundo una vez, que están rendidos. O sea, ahora estoy otra vez fundiendo tres moldes, pero es algo en mente, pero no, aparte de estos tres que yo mando a fundir porque tenía los moldes. Pero crees que ya yo hice suficiente con los softwares y estoy, no estoy, ser bastante insegura que dices como voy a continuar por un tiempo, pero casi cerca, yo creo que voy a fundir, construir, fundir unos procesos. ¿Alguna tarea que tú piensas que tienes pendientes, que la has dejado pasar, que quieres hacer, que puede ser? No, es que yo nací en una casa de tanta política, que posiblemente voy a hacer otra, algo en el velero del avión. Pero no, no es de estilo, pero unas cosas que está, en qué forma, si se va a hacer en tridimensional o si va a ser en dos dimensión sobre papel. Pero yo creo que con todo lo que está pasando hoy en día, mi obra va a tener algo social político. Lo bueno es. ¡Suscríbete al canal!